El día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue a lo que el día de hoy te traigo Una historia bastante interesante sobre el Área 51 Más que nada la supuesta realidad detrás del Área 51 Aunque en realidad nunca sabremos qué hay detrás de esto Pero esto es la información que te voy a presentar Y si quieres conocer esta historia te recomiendo que sigas viendo la morgue Así que comencemos El Área 51 es una fuente inagotable de llamativas teorías de la conspiración Por lo que en realidad ocurrido ahí no es menos fascinante El secretismo que rodea esta base militar ubicada en medio del desierto de Estados Unidos Es probablemente lo que más alimenta su leyenda Quienes estudian el Área 51 dicen que los mitos alienígenas que se han tejido en torno a ella Sirvieron a los militares y a las agencias de inteligencia para desviar la atención De lo que realmente sucede en sus instalaciones Pero ¿Para qué se creó el Área 51? ¿Cuál fue la primera de sus misiones? ¿Y por qué los experimentos que alberga se presentan para toda clase de especulaciones? Bueno, el Área 51 se creó en plena Guerra Fría Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se mostraban los dientes Y solo estaban a la espera de ver quién se atrevía a dar el golpe primero Estados Unidos necesitaba un lugar aislado y seguro Para probar las armas con las que enfrentarían a los rusos Así que entonces, presidente Dewin D. Enshower Aprobó que esta zona en el desierto de Nevada se utilizara como laboratorio Y campo de entrenamiento secreto de la Fuerza Aérea De este modo nació la base militar en el Área 51 Un terreno de más de 12.000 kilómetros cuadrados cerca de zonas Donde se realizaban pruebas nucleares En 1955, el gobierno eligió el Área 51 Para ensamblar y probar Lothit U-2 Un avión espía al que le apodaban la Dama Dragón Así nació el proyecto Aquatón Que según un documento descalificado de la CIA Tenía un objetivo de hacer vuelos de reconocimiento 23 objetivos de prioridad extremadamente alta a la Unión Soviética Un documento de la CIA del 3 de febrero de 1958 Afirma que 5 U-2 serían los encargados de esta misión El sigilos U-2 podía volar a más de 20.000 metros de altura Y tomar fotografías en alta resolución en los límites de la entratmósfera Para hacer frente a los supicacias El gobierno afirma que el avión hacía mediciones meteorológicas Pero en realidad volaba en busca de arsenal nuclear soviético En la década de los 50 y 60 El U-2 voló en misiones de vigilancia y reconocimiento Sobre la Unión Soviética, China y Cuba Donde en 1962 confirmó la presencia de miles de soviéticos en la isla Y así sucesivamente se fueron creando diversas armas nucleares Todas las pruebas realizadas en el Área 51 eran secretas Incluso quienes participaban en ellas tenían información limitada Pero ¿De dónde se comenzó a decir sobre la leyenda de un OVNI? Varios de los aviones que se probaban en la base Volaban tres veces más alto que un avión comercial Y a velocidad supersónica El coronel Hugh Slane, quien trabajó en la base Afirma que Oscar, por ejemplo Realizó en la década de los 60 2.850 mil vuelos de prueba Cuando los pasajeros y pilotos de aviones comerciales De la zona de Oscar Y a otros aviones supersónicos en acción Gritaban como locos Y avisaban a la torre de control pensando que era un OVNI Según contó Slater en un documental de National Geographic Según la CIA, el 50% de los avistamientos de OVNIs en el Área 51 En los años 50 y 60 Se debieron a vuelos de espionaje Annie Jacobsen Autora del libro Área 51 Una historia sin censura de la base militar secreta de Estados Unidos Afirma que la CIA sacó ventaja de la confusión Y reveló que causaban estos avistamientos La CIA se benefició de esta desinformación Al alimentar una mitología alienígena Para la CIA Podía resultar mejor que la gente estuviera pensando en extraterrestres En vez de estar pendientes de sus verdaderas labores de inteligencia Lo que se sabe del Área 51 Se debe a gran parte a que en el 2013 El gobierno de Estados Unidos Liberó unos documentos en los que dejaba entrever Que es lo que ocurre en su interior Pero Desde entonces sigue siendo un misterio Que otros experimentos se realizarán ahí Lo único cierto Es que nadie ha mostrado evidencia De que haya extraterrestres en el Área 51 Es bastante interesante Todas las supuestas teorías de conspiración Que se han creado alrededor del Área 51 Aunque solamente son esos Algunas teorías Y aunque se haya dado a conocer Esta información de que practican O más bien crean dispositivos Para guerra Y ese tipo de aspectos No sabremos con exactitud Qué es lo que de verdad esconde El Área 51 Aunque yo En mi humilde opinión No quitaría el dedo del renglón De que ahí puedan estar experimentando O más bien Que hayan descubierto Los extraterrestres Y ese tipo de cosas Porque El Área 51 Pues es muy secreta Y para los simples mortales Siempre será Un secreto Y tú ¿Qué piensas que esconde El Área 51? Por favor Déjame tu comentario Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Y por favor Regálame un me gusta Y suscríbete En el botoncito De la parte de abajo Y si nos estás viendo por Facebook Por favor Dale me gusta a la página Para que no te pierdas Ningún video de la morgue Y recuerda Que videos nuevos Todos los martes y viernes 9 de la noche Hora Ciudad de México Aquí en la morgue Yo soy Diana Cruz Y te deseo Un excelente Y terrorífica noche Hasta pronto